Bienestar Único sigue queriendo aportarle a sus vidas y por eso tengo conmigo a Edgardo Ochoa comentándoles del emprendimiento. Sí, en el próximo programa queremos hablar un poco del emprendimiento desde el punto de vista de cómo se ve en Latinoamérica, cómo la gente está emprendiendo, cuáles son esos elementos que están utilizando y qué deben hacer a nivel de equipo. Así que lo esperamos el martes a las 9 de la noche. ¡Gracias!